La Bicicleta Un puto de un poco, pienso pagar Un puto taxi, porque voy con ella Con mi bicicleta 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 Ella es la que me lleva Ella es la que me llena Ella es la que me satisface Y ella es Y ella es Y ella es Bicicleta 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 Ring 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 Gracias Bueno Si es Justo Outro Aqui Es Gracias.